Este es un avance, Hora 13 Noticias. Un año más se tomarán las autoridades para restablecer la vía que en la presente semana se derrumbó. De otro lado, en el Zoológico Santa Fe, este sábado a las 2 de la tarde habrá una actividad en la cual los animales de este lugar recibirán regalos representados en comidas. Una amable actividad para toda la familia. Y para finalizar, con material reciclable en diversas zonas de la ciudad, están haciendo arreglos navideños en los jardines. Estas y más informaciones a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias. Muy buen día. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias.